Después de su mayor gloria, llegó su peor pesadilla. Yo le dije al de inmigración, ¿cuál es mi delito que he hecho? Me dijo, tu delito es estar ilegalmente aquí. Se reían de mi identificación, se reían de mi cultura, se reían de que me iban a deportar. Eso lo decían ellos. Lo decían en inglés y ellos pensaban que yo no hablaba inglés, yo nada más lo estaba escuchando todo lo que ellos decían. Tras pasar 10 días en la cárcel y pagar miles de dólares de fianza, Abel está de nuevo en el cuadrilátero, pero esta vez se quitó los guantes para contarnos su historia. Bienvenido a Mundo Hispánico. Gracias. Háblanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Abel Aparicio? ¿Hace cuánto tiempo está aquí en los Estados Unidos? Bueno, estoy aquí de los Estados Unidos desde que tenía 13, 14 años. Fui a la escuela, me dediqué a trabajar, mi hermano empezó a hacer el boxeo, me invitó a hacer un poco de boxeo, vine y lo intentamos. Y con forma de juego, entre nosotros decíamos, yo voy a ser mejor que tú y todo eso, forma de juego, como hermanos, cualquier hermano. Y empezamos a sobresalir en esto, empezamos a hacer más, a tener talento y nos empezamos, nuestra entrenadora decía que éramos como una esponja que absorbíamos todo rápido, infusimos y salimos, sobresalimos de todo y aquí estoy. ¿Y por qué te decidiste a cruzar la frontera, a venir aquí a los Estados Unidos? A ver a mi familia. ¿Tu familia estaba aquí? Sí, mi padre y mi madre estaban aquí. Ya tenía a mi papá desde que nací, él estaba aquí en Estados Unidos. Mi mamá se vino siguiendo a mi papá y ya después, cuando primero se vino mi mamá, tardamos como cinco años más y ya después nosotros fuimos detrás de ellos. Llegamos aquí a Estados Unidos. ¿Con quién te quedaste en México? ¿Con quién vivías tú? Me quedé viviendo con mi abuela, me crió mi mamá. ¿Qué sentiste al dejar a la persona que te crió, que te vio crecer? Mucha tristeza, pero también quería ver a mi madre, a mi papá, quería estar junto con ellos. A mí es una emoción la misma, tristeza y alegría al mismo tiempo. ¿Cuándo decidiste, digamos, que el boxeo iba a ser tu profesión? Cuando tenía como 17 peleas a Mateo y tenía nada más una pérdida. Y la gente me empezaba a preguntar cuál era mi récord. Y yo les decía, me decían, eres muy bueno, que sigue así. Y de hecho, cuando estaba yo en las Mateos, me decían que yo tenía el estilo profesional porque yo peleaba como profesional, no como Mateo. Y que en el profesional me iba a ir mejor y hasta ahorita me ha dado buen resultado. ¿Cómo fue ese paso de ser Mateo a ser profesional hasta hace pocas semanas que tuviste un encuentro decisivo en el cual ganaste un campeonato? Sí, ese paso fue muy grande. Fue muchos nervios, muchas, como dicen, muchas mariposas en el estómago. Pero yo siempre me puse en la mente que uno nunca va a estar listo para algo hasta que en verdad lo hacen. Y entonces te quitas de ese pensamiento que tienes. Me fue muy bien en la primera pelea. De hecho, lo sentí un poquito fácil porque iba muy bien preparado. Pero coméntanos ese momento cumbre en el cual ganaste este campeonato. Bueno, cuando gané este campeonato fue una alegría inmensa. Tanto sacrificio, tanto pierdes amigos. A veces tiempo de estar con tu familia, con tus seres queridos, con mis hijos. Pero pues lo hacía por algo que me iba a dar resultado, me iba a dar sueño, me iba a sobresalir en esto. Y cuando gané, pues porque me decían que el peleador era invicto. Y que íbamos a hacer ocho rounds, yo nunca había hecho ocho rounds. Solamente eran cuatro. Y supuestamente de cuatro te tienes que pasar a seis. Pero yo automáticamente me pasé a ocho. Y muchos me decían, ¿estás preparado? Me ponían esa duda en la cabeza. Pero yo siempre me decía que estoy preparado para todo. Y salimos adelante y gané el campeonato, gracias a Dios. Cuéntanos un poco, luego que ganaste el campeonato, y ese, digamos, por lo que ha sido noticia a nivel nacional, saliste a celebrar con tus amigos a la ciudad de Miami. Y lamentablemente tuviste esta situación en la cual fuiste detenido por oficiales de inmigración. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros te hemos planeado ir a Key West, a pasar unas vacaciones, como usted mencionó. El campeonato habíamos ganado y queríamos relajarnos un poquito más. Y nunca pensamos que esto fuera a pasar. Veníamos de un trip que era kayaking. Y la pasamos de maravilla, nos reíbamos y contentos. Y ya cuando veníamos de regreso hacia la casa que rentamos, la policía nos paró por supuestamente que la luz de la placa no servía. Pero yo cuando salí, chequeé la luz y sí servía. Yo pienso que nos pararon porque mi amigo es de aquí y sus papás son hispanos y tiene rasgos hispanos. Yo pienso que por eso lo pararon, porque tenía rasgos hispanos y tenía las ventanas abajo. ¿Eran todos hispanos los que iban en el automóvil? Menos una muchacha que iba atrás conmigo, que ella es la americana, pero los demás sí eran hispanos, de rasgos hispanos. Y de hecho cuando ella preguntó por su licencia, yo pienso que pensó que no la iba a tener, pero él la sacó y la sacó y la fue a... Lo que hacen ellos, a checarla y todo. Ya cuando regresó pidió ID a todos. Cuando nos pidió ID a todos, yo le di la mía que era el consulado mexicano y se quedó viendo y se fue a la patrulla y llamó a otra patrulla y este señor preguntó por mi nombre, quien es Abel Aparicio. Él dijo que era yo. Me dijo que me saliera del vehículo y dije que había un problema, me dijo que no. Me dijo que cuánto tiempo me hizo preguntas, cuánto tiempo estuve aquí en Estados Unidos, que por qué no tengo otra identificación, que por qué no tengo licencia de manejar, si estoy en Estados Unidos más de 13 años, dónde vivo y todas esas preguntas y después de eso dijo que iba a hacer una llamada, pero nunca dijo que iba a llamar a inmigración, solamente dijo que esperara un momento y que iba a hacer una llamada. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, el momento que me hizo todas esas preguntas, me imaginé que me iba a llevar a la cárcel. Yo pensé que me iba a llevar a la cárcel, no sé, por ser indocumentado, yo pensé que me iba a hacer eso. Pero no, llamó a inmigración y cuando me dió la vuelta lo miré y me preguntó si yo sabía quién era él, yo le dije que no y me dijo que soy inmigración, te voy a llevar. Y yo le dije al de inmigración, ¿cuál es mi delito que he hecho? Me dijo, tu delito es estar ilegalmente aquí, solamente por eso te llevo. Y me quedé en shock y no podía creerlo y me tuve que despedir de mis amigos y yo le dije que me iba a llevar, que no había de otra. ¿Cómo es que tú todavía no has arreglado los documentos, Abel, a sabiendas de que tú estás casado con una esposa que es norteamericana? ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no tienes? Bueno, de esa opción sí la teníamos, siempre la teníamos, pero cuando tratamos de ejecutarla nos decían que yo tenía que salir del país y tenía que salir del país por menos, más o menos, lo menos que iba a ser, cinco años. Y mi entrenadora y yo hablamos de eso y nosotros no queríamos, de hecho mi esposa también decía que no quería eso porque todo estaba aquí. Para separarse. Para separarnos y no quería eso. Entonces la descartamos, seguimos con lo del GD, fui a la escuela, traté de hacer esto, todo bien, pero nunca me aceptaron, siempre me rechazaban. Ya fue cuando se metió Trump, simplemente todo se congeló y descartamos todo eso y ahora estamos así. En ese momento, luego, digamos, una semana apenas de haber saboreado o de haber logrado una de las metas más importantes en tu carrera, hasta después de ser de tu vida y verte en esa situación al ser detenido por agentes de inmigración pensando que iba a pasar lo peor de que te van a deportar a México, ¿qué sentiste? Angustia, mucha tristeza. ¿En qué pensaste? En mis hijos, que si los volver a ver otra vez, que si me voy a ir para México por todo lo que he trabajado aquí en este país, se iba a ir a la basura, así nada más por nada. Depresión, coraje, muchas emociones en una sola cosa, muchos pensamientos venían, pensaba muchas cosas que, pues si iban a pasar, si no iban a pasar, si me iban a mandar para mi país o si me iban a tener preso o cuánto tiempo iba a estar ahí o si iba a salir al otro día o iba a salir confianza. ¿Sentiste que se te vino el mundo encima? Sentí tantas cosas que me vinieron a la cabeza que no podía conceder el sueño. ¿Llegaste al centro de detención? ¿Llegaste al...? ¿Qué pasó? Cuéntanos ese proceso. Bueno, cuando no llegué mero al Facility Crown, no llegué ahí, me tuvieron detenido en el inmigrante, quiero decir, como wholesale que te tienen ahí y de hecho en lo que tomaban mis huellas, me tomaban fotos. De hecho, esta inmigración me quería que firmara un documento, pero cuando me enseñó este documento tenía otro documento encima. Entonces quería que yo firmara un documento que no estaba viendo. Y yo cuando vi eso, yo dije que no iba a firmar. Y dije que no iba a firmar. Y cuando le dije eso, que no iba a firmar, entonces me dijo, ok, está bien. ¿Descubriste que era ese documento? No descubrí que era documento, pero si tú lo estás tapando así y quieres que firme algo que no estoy viendo... ¿Cómo lo vas a firmar? No. No debe ser cosa buena. No, y dije que no y no lo firmé y así me mandaron a Crown Service y llegué ahí. De hecho, me quitaron la identificación. La ICE la tiene. Motivos no lo sé. Cuando llegué ahí, pensaban que era falsa. la identificación y ellos pensaban que yo no hablaba inglés. Pensaban que yo había llegado, apenas había cruzado Estados Unidos o no sé qué lo que estaban pensando. Y se reían de mi identificación, se reían de mi cultura, se reían de que me iban a deportar. Eso lo decían ellos. Lo decían en inglés y ellos pensaban que yo no hablaba inglés. Yo nada más lo estaba escuchando todo lo que ellos decían. Y es gracioso porque esta persona que decía esto era hispano, hablaba español. Y no podía creerlo que eso estaba entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Nos estamos echando tierra y eso no tiene que ser. ¿Cuánto tiempo duraste en el centro? Como 10 días. 10 días. Pero en esos 10 días miré tantas cosas. ¿Qué miras? ¿Cómo te trataron? El tratamiento, la comida está, no puedo negarlo, si hay comida y todo eso, pero el tratamiento psicológico es lo que te mata más porque conocí a personas que estuvieron ahí por nueve meses. Nueve meses, seis meses, tres meses, dos meses, sin saber en realidad qué es lo que iba a pasar con ellos, que se iban a salir libres, que se iban a estar ahí otro mes más. Había personas que peleaban por asilo y de tanto tiempo que estaban ahí preferían mejor irse a su país que quedarse ahí. Ya no querían estar ahí, ya no querían ese tormento, ya no querían... Estaban enfadados, ya lo único que quedaba, muchas personas había que leían la Biblia y todo eso. Y empezaba a ver a mucha gente y digo, ¿por qué es tan así? Si eso nos tratan así los hombres que estamos acá, imagínate qué pasa con las mujeres. ¿Qué sentiste cuando te dijeron Abel, nos vamos? Cuando fui a la corte y el juez dijo que me iba a dar la fianza de salirme, me sentí alegre que iba a salir, pero también empecé a pensar en la gente que está ahí, sigue ahí sin saber cuándo van a salir, a lo mejor todavía siguen ahí, la esperanza que se te pierda ahí adentro es horrible. ¿La llegaste a perder en algún momento en tu corte estadía? No la llegaba a perder, pero la dudaba, la dudaba y cuando la dudaba es cuando más me enfadaba entre yo mismo, me enojaba que por qué estaba pasando esto, pero yo mismo me decía, vamos a seguir adelante, sigue peleando, sigue peleando como el boxeo, sigue peleando y yo sé que voy a salir de esta situación. ¿En qué se asemeja el boxeo y tu lucha dentro de un cuadrilátero a lo que te ha tocado vivir, a esta situación en particular? Todo está en contra de ti, en el boxeo hay veces que todo va a estar en contra de ti, las personas hay veces que van a decir, oh, él es más, tu contrincante es más bueno, él tiene más peleas, tiene más experiencia y también en la vida, hay veces que la vida va todo en contra de ti y no solo porque todo va en contra de ti te vas a dejar caer, es cuando más tienes que pelear, más tienes que luchar, claro, vas a sufrir, vas a tener momentos de angustia, vas a tener momentos de tristeza, vas a tener momentos de ganas de llorar o todo, pero mientras tú sigas peleando y no te rindas, todo va a salir bien. ¿Qué sentiste cuando pudiste volver a abrazar a tus hijos y a tu esposo? Mucha alegría, alegría, emociones, trataba de no que se me rodaran las lágrimas porque mi niña es la primera cuando yo llamé en teléfono, no quería hablar con mis hijos porque yo sabía que iba a ser muy difícil y no quería enseñar emoción a día adentro, ¿entiendes? Pero mi hija quería hablar conmigo cuando estaba adentro y hablé con ella y me preguntó lo primero que me preguntó que dónde estaba. Yo le dije que estaba en un campamento entrenando para otra pelea pero se te quiebra la voz, se te... no sé, es algo, una tristeza que no sé, nunca la había experimentado en mi vida, pero cuando la volví a ver y todo, la abracé, le dije que la amaba mucho, ella me dijo que me amaba también, mi hijo también, mi niño más chiquito también, se me quedaba viendo como que me conocía y como que no, es un corto tiempo que no lo pude, no lo pude ver. ¿Cómo se prepara Abel para esta próxima pelea? No dentro del cuadrilátero, sino a esta próxima pelea en la vida. Muy fuerte, más fuerte que nunca porque sé que mientras siga peleando, mientras tenga mi frente en alto y también siga peleando por la demás gente que no tiene derecho de estar ahí, que son personas normales como tú y yo que no han hecho nada en la vida, solamente tratan de seguir un sueño, me da mucha, mucha fortaleza también porque no solamente lo quiero hacer por mí, también por las personas que están ahí adentro sin ningún motivo de estar ahí, son personas buenas y quiero hacer algo por eso también, quiero ser, no sé, la voz de nosotros los inmigrantes que no la teníamos ahí adentro, que todos somos, nos tratan de ser como que no tenemos derechos a nada cuando estamos ahí adentro y eso no es justo, para mí no es justo. Ahorita nos están viendo miles de personas, aquí están las cámaras y son tuyas, si le tuvieses que decir algo a alguna persona que está pasando por alguna situación muy parecida a la tuya, a un familiar que tiene a su ser querido dentro de un centro de detención, ¿qué le dirías? Le dirías que no, no pierdan las esperanzas, que sigan luchando, que sí es un proceso largo, pero pues, si yo sé que hay, mientras haya luz, mientras haya esperanza, yo sé que lo van a lograr, yo lo sé, yo sé que esto va a cambiar, que no va a ser así, yo sé que nosotros tenemos también el derecho como cualquier humano que nos seguimos adelante y todo va a cambiar, simplemente la fe. Abel, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, a ustedes también por haber estado con nosotros, recuerden compartir este video, darle un like y dejar su comentario para el próximo video. Se les quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!